Ah, que decía yo eso, ya, bueno, pero por trolear un poco, borrazo Sí, alcanzamos la hora, chicos, sí, lo que pasa es que hasta el siguiente directo no se activará Pero sí, uh, tenemos el tren, chuchu Madre mía Formación, vamos a ponerle en plan el verdecito A lo mejor de tipo azul está Lucar o el hermano de Fox, son los mejores de ese tipo Ok No, no, tampoco es horrible, tío, no Ah, maldito suelo, tío, me debería haber puesto algo No Ciclis, cic No Lol, Pikachu, gracias Pikachu Pikachu ha entendido que estoy rusheando Lo ha entendido Lo ha entendido y ha sido respetuoso con mi decisión de decir Ostras, tú, que sí que estás rusheando, tío Voy a eliminarme solo, ¿vale? Solo yo ¿Listos? Ya Sí, el diseño de Bowser mola mucho Aunque a mí me gustaba mucho el diseño de Brawl Mucho O sea, el diseño de Brawl A mí me molaba muchísimo De hecho es que el Brawl en general me molaba mucho El diseño Porque claro, como la Wii solamente permitía 480p, o sea, es que ni siquiera era HD Pues hacerlo en plan Realista La verdad es que quedaba muy bien Y fue un gran acierto cambiarle el aspecto de Zelda a este juego A mí me hubiese gustado que le hubiesen puesto el aspecto de De Breath of the Wild La verdad Me hubiese molado un montón Venga, Oscar, muchas gracias por pasarte Gracias por esas estrellas Dios Dios Madre mía, la isla, tú Estamos aquí Estamos aquí, pero a tope Zika, ahorra diners Division 2 para marzo Es verdad Es verdad que sale en marzo Bueno, pero hasta marzo Hasta marzo Espero Espero tener Ojalá Ojalá que la cara del libro vaya bien A ver A ver, ¿qué tenemos aquí? Otra zona, ¿no? Colina boscosa O Dios Raza los no ¿Es la zona de Monster Hunter World? ¿En serio? No sé, es Pepe y ya lo puede hacer Hombre, yo creo que para Play está mejor Hubi Es que me gusta tan poco el launcher de Hubi, tío Pero tan poco Sé tan dante Sé tan dante En Monster Hunter World me hice un directo de 12 horas Sí, efectivamente Es que Tundor peso Todo depende de cómo vayan los directos Me encantan estos enfrentamientos En los que no tengo ni que cambiar de espíritu Estos neutros Que dices Ah, ok, vale Bowser pequeñito ¿Por qué suena la música de Pokémon? Ah, porque es Pikachu Bueno, es un rival de velocidad super Sonic ¿Es Bowser Pikachu? ¿El God of War? 15 horas El vídeo Tienes el juego entero Subido Marcos al canal principal No me quito el siluro de Splatoon El gigante ese no me lo quito yo Ni va atrás, tío Lucas Lucas En el En el Mother No, maldito No, no, no Donkey, 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 Donkey Donkey, te estás pasando, eh Vale Eso me representa Os estoy pasando, eh Zelda, te estás pasando No, 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 no Ahí estamos No puedo verlo ahora, Jubi ¿De qué es? Pásamelo por privado en Discord Tigre, son unos minutos Voy a hacer un asalto a la cocina Aquí ya Oh, pues si digo el hambre que tengo yo, macho Que aproveche Que aproveche Hemos encontrado el meta del juego Bowser gigante Fin Patatas rompeespaldas y problemas Es que me están regalando todo Básicamente Rambi Yo creo que Razalos va a ser un poco complicado Un poco complicado, perdón Que Razalos es el macho Ey, ey, ey ¿Nada más? Sí, sí que está Sí que está la pizza No suena Es no suena la razón Dios, hay Demasiadas cosas en esta zona Demasiadas Saldrá Metaraid y Taraisi Ya ha salido Jubi Y hacía lo mismo que tú Todo el rato el mismo ataque, tío Todo el rato Pero todo el rato, eh Lo último que voy a hacer Va a ser Razalos Guiño de Monster Hunter Es más ¿En dónde se le hace daño a Razalos? Guiño de Monster Hunter Es más ¿En dónde se le hace más daño a Razalos? La cabeza y la cola Y esta vista se supone que es para lo Aperitivo grande Eso me gusta Eh, Charizar que es aquí Charizar, hola ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Voy a quitarme todo y luego voy a porrázalos. ¿Y este Mauser? Se las ha enseñado a Hull Juega. ¿Y qué videojuego con una historia enganchante me recomiendas al 100% jugar? ¡Hombre, God of War! Te lo recomiendo jugar. Depende de qué consolas tengas también. God of War, los Borderlands, por ejemplo. Aunque la historia de los Borderlands es un poco meh. Pero mola. Los Personas, si te gustan. Un Bowser pleb que no conoce el meta. Lo siento, Yoshi. Solo me queda... ¿Pero dónde vas? Ah, vas a... Ah, vale. Seguramente el enfrentamiento será arriba, ¿no? Persona es un JRPG. Es un juego por turnos que también tiene elementos sociales. Rázalos, vamos a ver. No, rázalos no. Gracias, por fin. Formación. Me gusta esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Le hemos quitado el escudo con razas? ¿Le hemos quitado el escudo entero? ¿Le hemos quitado el escudo? ¡Oh, qué bien, ¿no? Sigo diciendo, se guardará automáticamente esto, ¿eh? ¿Te imaginas que después de nueve horas tengo que empezar todo de cero? Es como, no. No, no voy a ir de momento. ¡Ah, esta es la comunicación! No, no voy a perder. Me queda todo lo de arriba todavía. Ya con eso puedes pegar el norte con Lúmina, pero te recomiendo acabarte el mapa antes de verla con ella. No, 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 sí me iba a acabar el mapa. Me lo iba a acabar, créeme. Créeme. Y esa es otra zona. ¡Oh, Dios, otra zona! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Me acaban de ganar mil con esto. El mapa, tío. El mapa original del Donkey Kong Country 1. ¡Hala, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah, qué guapo, tío! Qué guapo, tío Tranquicon Lo más me del modo Esta es la mejor zona, hombre Mejor zona del juego hasta ahora, tío Ah, que me duermo, ¿no? A ver, me he puesto un No Joder, macho Déjame Que me dejes Que me dejes golpearte Oh No Oh Debería haberme puesto uno Uno de estos de sueño, tío Joder ¿Me quieres dejar atacarte, por favor? Hola, otra vez Para dormir Gracias Por dejarme golpearte No lo sé, Abraham, tío No, hombre No me esquives Pero Ay, Donkey Kong De verdad Eres muy mongolo, tío Tío, elimíname al menos Elimíname al menos Por favor Me voy a eliminar, tío Qué pedazo, tío La Virgen Espíritus Joder, es que no me quiero quitar gigante, tío Pero bueno, venga, va ¿Listos? ¡Ya! Donkey Kong Eres muy mongolo, tío A tu casa ya, hombre No te preocupes Que al meta me lo voy a poner ahora mismo No te preocupes Ya está ¿Listos? ¡Ya! Uy, Dios La nariz La nariz Trompeta Ya está Y pa' casa El metalopeta Aquí son las nueve Ya es de día Muchas pantallas Se ponen aquí Esta zona Me está entreteniendo En el metal Mucho El modo rush Está siendo frenado Me he apuntado Me he apuntado mal, tío Me he apuntado mal Me da mucha rabia Lo que tarda en cargar No sabía que se podían dirigir Los Joder 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 Pero, tío Pero qué abuso Pero qué abuso es este Pero qué abuso es este, tío ¿Listos? ¡Ya! ¡No! ¿Por qué no te has metido dentro del barril, hombre, tío? No, no aprieto botones No aprieto botones Juego con un joystick para moverme Y con el otro para atacar O sea, con el de arriba me muevo Y con el de abajo ataco Y salto y todo Bueno, no Salto con la X, realmente Es hora de cambiar el meta Esta zona me está Me está frenando el rush Mayoneta, please Mayoneta, ¿qué haces? Me ha gustado mucho esta zona, la verdad Didi Ya tenemos a Didi No, no, no Madre mía, tú Ah, espera, que es por aquí arriba Tratada de rompes faldas Siempre es efectivo Hay personajes que no tengo ni idea De qué juegos son, ¿eh? Niña, ¿dónde vas? Vale, hay que arreglar ese puente Calm y Celica, niños Se tomaron muy bien, sí, lo de que todo el mundo está aquí Sí, lo de que todo el mundo está aquí, ¿no? Ah, esto es para cambiar lo del tren, ¿no? Sí Eh, es raro que siendo mexicano Tienda a decir cosas que normalmente dicen en España Como decir tío, asaco y cosas así No sé si me explico bien Cada vez que digo algo lo termino diciendo, tío Eh, suele pasar, suele pasar Créeme, no es raro, Abraham No es raro ¡Listos! ¡Ya! ¡Historia! ¡Historia! Las bacterias Las bacterias, tío ¡Lulazo! ¡Listos! ¡Ya! En serio, tardan más los tiempos de carga Que muchas veces las partidas que estamos echando Ben, suele pasar ¡Listos! ¡Ya! ¡Lulazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la pena Hombre, sí, estoy un poco cansado, la verdad Pero bueno, todo sea por hacer crecer esto Vamos a por solo Hombre, imagínate Ya, eso sí, Edu Eso es innegable, tío Me lo estoy pasando bien Pero esto no da para comer Desgraciadamente Y más con las horas que llevamos, tío Deberíamos ser Cinco veces más, por lo menos ¿Puedo tirarme por el agua? ¿Pero sirve de algo o es simplemente para hacer un poco el móvil? ¿Lul? ¿Ock? Quedamos cerca de... ¿Qué llevamos? Cerca de diez horas de directo Cerca de diez horas de directo Y es que a mí lo que me llama muchísimo la atención Es que no entra gente nueva, tío Y no tiene nada que ver la hora Ni nada, nada Porque pasa siempre, ¿eh? Ha pasado también en Twitch Ha pasado también... No entra nadie nuevo, tío Y los que entran se quedan súper poco, tío Excepto alguna excepción Alguna excepción Y eso no da para comer, tío Desgraciadamente Así no... Con esos números no se puede hacer nada, tío Por eso muchas veces digo que... No sé ni por qué lo hago A veces Porque al fin y al cabo El trabajo tiene que ser rentable, tío Mouser Vamos a hacerlo así Es que ni cambiamos, tío ¿Para qué? Hola Vale, ¿y ahora dónde vamos? Vale, te podemos romper eso Sí, sí Yo le agradezco a Ram, tío Pero al final El poder comer es bastante más importante Lolazo, tío Vale, ¿y ahora? Esto... Ah, lul Esto comunica con esa zona Vale Y ahora el azulito Venga, Razo Si es que... Pero cuánto queda del modo historia, realmente ¡Vistoria! 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 Vamos a coger esto Todavía falta mucho No es tan fácil como decir eso y hacerlo a Abraham Créeme Si no, ya lo hubiese hecho Llevas un 2% Me falta todavía mucho rato O vaya, ¿no? No No ¡Qué fail, tío! Como que un 30% ¿En serio? ¿Me estás diciendo que llevo un 30% después de 10 horas? Entonces ese vídeo que dura 15 horas ¿Que ha sido un timo o qué? Eso es un timo, ¿eh? Eso es un timo ¡Vistoria! ¡Vistoria! Nos han vacilado, ¿eh? Nos han vacilado Pero Razo Si hay un vídeo que dura Que está el modo historia subido entero Y dura 15 horas En un vídeo solo Y dura 15 horas ¿Qué está fallando aquí? Que alguien me lo explique Se ha saltado todos Y cada uno de los enfrentamientos Lo ha jugado en fácil Y se ha saltado todo Jubino se está observando Desde la lejanía ahí, ¿eh? ¿A dónde le ves? Jake, no, no Jake, no No mola ir tan rápido Jake, tienes que quedarte quieta Para que te golpe Por favor Bueno, Jake ¿Te vas a quedar quieta, por favor? Tengo que golpearte ¿Eres consciente? Nah, pues Que Jake sigue haciendo lo mismo Jake es feliz así Ahí estamos Sí Sin spoiler No, no Spoiler no Spoiler no Madre mía La cantidad de cosas Que hay aquí Dios mío Te da el patatus Bus del siglo Nah, razo, tío Hemos sido timados Solo es para mí La misma skill este, vamos No Esa mierda Esa mierda Que no No Piénsalo dos veces Razo nos está timando Nos quiere hacer daño en el Kokoro Razo, ¿por qué nos quieres hacer daño en el Kokoro? Bueno, esa Pit Pues sí, fueron super timados Si quieres todos los personajes, fácil Todos los personajes Madre mía Hemos sido timados, ¿no? Qué fuerte razo, tío No me esperaba yo que nos timases Sí, tío Van a sacar algún juego de Icarus El de la 3DS fue el único que sacaron Pero nuevo que yo sepa ninguno Podrían sacar un Kit Icarus nuevo La verdad es que el de la 3DS estaba bastante chulo Un poco incómodo de jugar Eso sí que es verdad Pero estaba bastante, bastante chulo Sigo diciendo Esto guarda automáticamente, ¿no? ¿Listos? ¡Ya! Ah, pero hoy es noche buena Entonces Es navidad Todo es posible No nos times Madre mía, tío Cuando crees que vas a acabar De repente te aparecen como Tres caminos más Super largos, ¿sabes? No, este nivel no, tío Odis te mapa muchísimo, tío Vale, genial Ya ves, Edu, tío Y aquí sí Y los jegues, tío Edu, ¿dónde están los jegues, tío? Se encontraba Se encontraba Casi un jegazo Madre mía, ¿cuántos? A ver, formación De hecho es que debería Apagar la luz Y levantar a hacer sianas ¡Listos! ¡Ya! ¡Oh, guerrazo! ¡Oh, guerrazo! ¡Oh, guerrazo! No Y justo le dan poder de ataque y capa Justo le dan todo, ¿sabes? Cuando me va a golpear a mí Que sí, razo, que sí Volcanion Voy, 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 que ahora subo, ahora subo a este Ahora subo a este bicho Este bosser no me representa Debo rushear ¿Listos? No Maldito metroid ese Ahora, ahora le subo, no te preocupes A ver, árbol de habilidad primero Yo tengo 53 Vale, son 70 Y el otro 90 Gestionar espíritus Mejorar Ah, ahí está Ostras, pues sí que me ha cagado a la mar, ¿no? Me gusta Samus 0 A por ella Es verdad, Sonic tarda bastante Bastante en aparecer Si lo piensas el roster Llevamos poquitos O sea que la timada de razo puede ser interesante La verdad La timada de razo La timada de razo La timada de razo Príncipe judía Por eso el tema de que se completan 5 horas es grande Ese vídeo no se ha timado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Está en nivel súper fácil Que no Es tan normal Dios, ¿y esta zona? Lolaso, papu Esto es muy grande, tío Madre mía, tío Esto es muy grande, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Necesito ir al tren chucu chucu, tío No, no quiero bajarme del tren chucu chucu Solo vamos a probar el modo Que no tengo Que no tengo Madre mía Nos ha timado razo Diciéndonos que duraba poco He dicho, va, vamos a empezar el modo, ¿sabes? Más en plan de tranquis No, la electricidad no... No, la electricidad no... Madre mía Madre mía, chaval La pizza va a entrar como... Como si no hubiese un bañana, ¿sabes? Jejejeje Si lo quieres pasar, al mínimo le haces un directo y medio ¿Sabes lo que me molaría muchísimo que sacasen? Un Diddy con Racing de la Switch Eso sí que me molaría muchísimo Un remaster o algo así, yo que sé, tío Solo desayunaré cuando venga Vale, ya he conectado esta zona, ¿no? Ahora nos tenemos que ir al país de la piruleta Madre mía, tío Los de Facebook deben estar diciendo Madre mía, este tío que lleva haciendo tres directos seguidos, tío Denle el socio a ese hombre, por favor Y las suscripciones, por favor ¡No! ¡Que me lo cae! Y para terminar Toma ¿Y si no, Benzo alumina? Y nos quedamos eternamente ahí Y el ruseo termina drásticamente Venga, que ya no nos queda nada, chicos ¡Vaya enfrentamiento, tío! ¡Vaya enfrentamiento! Pues me gusta mucho Abraham Tiene mucho potencial Lo único que la única forma de poder apoyar realmente O sea, de que todo La única forma de poder apoyar realmente al... No me lo puedo creer No Una zona de estas Es el tema de las estrellitas De momento, es la única forma Entonces si no hay estrellas es como de free todo Básicamente Pero me gusta la plataforma La verdad es que está bastante chula Esto sí que es verdad Hermanas Pegaso ¡Madrid! La verdad es que pensaba que iba a ser peor plataforma Pero es buena Es buena, la verdad Tiene mucho potencial Madre del amor hermoso Pero si es que esto es enorme, tío ¡Por Dios! ¡No! Sí, 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 sí ¡No! 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 ¡No!